Vamos a ver con esta pequeña tabla y este pequeño video el uso de la función SUMARSIO. Como veremos, tenemos una tabla donde tenemos una columna denominada PROVEEDOR, con los nombres de los distintos proveedores que tenemos. Tenemos la fecha en que emitieron la factura y el monto de cada una de las facturas. Lo que quiero saber es cuánto le tengo que pagar al PROVEEDOR RAMIREZ SOCIEDAD ANÓNIMA. Para eso voy al asistente de funciones, busco la función SUMARSIO, acepto. El criterio, como dijimos, iba a ser el nombre de la empresa a la que se refiere el PROVEEDOR RAMIREZ SOCIEDAD ANÓNIMA. Punto. Acá hay que tener mucho cuidado porque el criterio debe ser escrito con exactitud. El rango es el conjunto de celdas en donde podría encontrar el criterio. El criterio RAMIREZ solamente lo puede encontrar en la columna PROVEEDOR, por lo cual el rango va a ser B2, B6. Y el rango SUMA es la columna o el conjunto de celdas de la columna que podría contener los valores a SUMAR. En nuestro caso queremos sumar los montos de las facturas y eso lo tenemos en el rango D2, D6. Aceptamos y obtenemos que le tenemos que pagar a la empresa RAMIREZ SOCIEDAD ANÓNIMA 58.225 pesos. Vamos a poner otro ejemplo. En este caso, en lugar de usar un texto como criterio, vamos a usar un valor numérico y un operador para poder ajustar el criterio para SUMAR. Vamos al asistente de funciones, elegimos SUMAR sí, aceptamos. El criterio en este caso va a ser aquellos cuya factura es anterior al mes de abril, es decir, antes del primero de abril. Por lo tanto, el criterio, para decir antes del primer abril, diremos, signo menor, 1, 4 del 2020. Como el criterio es una fecha, claramente el rango va a tener que ser la columna que contienen las fechas, C2, C6. Y el rango suma nuevamente lo que queremos sumar, que es el monto de las facturas. Ahí no me está saliendo bien, ahí está. Acepto y obtengo que tengo que pagar 86.695 en lo facturado antes del mes de abril. En este caso sería lo facturado el mes de marzo.